Te quiero mañana y te quiero ahora Y me gustan las casadas Porque otro lo pone todo Y a mí no me cuesta nada Para la aldeña y para la señora Ya que voy de panza te lo digo ahora Para la aldeña y para la señora Yo te quiero mañana y te quiero ahora Para la aldeña y para la señora Si es que me vas a querer Tu marido no lo espante Si es que me vas a querer Tu marido no lo espante Pues que siga resolviendo Hasta que el mismo se canse Para la aldeña y para la señora Te quiero mañana y te quiero ahora Para la aldeña y para la señora Yo te sigo queriendo y te quiero ahora Para la aldeña y para la señora Una mujer tuvo un niño Con dos tarritos en la frente Una mujer tuvo un niño Con dos tarritos en la frente La culpa de los mayores La pagan los inocentes Para la aldeña y para la señora Quiero mañana y te quiero ahora Para la aldeña y para la señora Yo te sigo queriendo y te quiero ahora Para la aldeña y para la señora La mujer que quiere a vos Lo tiene por experiencia La mujer que quiere a vos Lo tiene por experiencia Si se le poncha una guagua Ya tiene la transferencia Para la aldeña y para la señora Quiero mañana y te quiero ahora Para la aldeña y para la señora Yo te sigo queriendo y te quiero ahora Para la aldeña y para la señora Yo tengo una prima hermana Que se mudó pa' Calcuta Yo tengo una prima hermana Que se mudó pa' Calcuta Y se hizo millonaria Con el negocio y la fruta Para la aldeña y para la señora Que dichosa mi prima se ha puesto ahora Para la aldeña y para la señora El elemento fruta y cuba se ha vuelto ahora Para la aldeña y para la señora Quiero mañana y te quiero ahora Para la aldeña y para la señora Dos mujeres esta mañana Tenían una gran disputa Dos mujeres esta mañana Tenían una gran disputa Una le dijo a la otra Te van a matar por fruta Para la aldeña y para la señora Por fruta te matan conmigo ahora Para la aldeña y para la señora Te quiero mañana y te quiero ahora Para la aldeña y para la señora Yo no me caso con viuda No me casaré por cierto Yo no me caso con viuda No me casaré por cierto Por no ponerle la mano Donde se la puso el muerto Para la aldeña y para la señora Te quiero mañana y te quiero ahora Para la aldeña y para la señora Yo sigo queriendo y te quiero ahora Para la aldeña y para la señora Aunque me compren monedas, con viuda me caso yo, aunque me compren monedas, con viuda me caso yo. Al hueso que otro chupo, poca sustancia le queda. Para la niña y para la señora, te quiero mañana y te quiero ahorrar. Para la niña y para la señora, te quiero queriendo y te quiero ahorrar. Para la niña y para la señora, la mujer cuando se agacha, se le abre el entendimiento. La mujer cuando se agacha, se le abre el entendimiento. Y al hombre cuando la mira, se le para el pensamiento. Para la niña y para la señora, te quiero mañana y te quiero ahorrar. Para la niña y para la señora, te quiero queriendo y te quiero ahorrar. Para la niña y para la señora, anoche te vi bailando en el sol. Para la niña y para la señora, apínense bien la lengua, que no se le vuelva un nudo. Para la niña y para la señora, apínense bien la lengua, que no se le vuelva un nudo. Tres peludos, bolos, pollo, tres pollos, bolos, peludos. Para la niña y para la señora, si me equivoco una granja me busco ahora. Para la niña y para la señora, te quiero mañana y te quiero ahorrar. Para la niña y para la señora, anoche te vi bailando en el sol. Para la niña y para la señora, ayer yo fui a una reunión, campesina de una base. Donde el presidente hace una breve explicación, él le explicó en cuestión, hay una infección dañina. Que a la masa campesina, del cerdo serio amenaza, con exterminar la raza, se llama fiebre porcina. Para la niña y para la señora, te quiero mañana y te quiero ahorrar. Para la niña y para la señora. Y la señora Teresa, pregunta muy preocupada, diga compadre Moncada, esa fiebre como empieza. Cuando entra la fiebre esa, el cerdo queda postrado. Tambaleante arrinconado, sube la temperatura, llegando la calentura, sobre los cuarenta grados. Y ya con la fiebre esa, cuando el animal la coja, por la guataca le empieza y la sangre siempre roja. No se le hincha la cabeza, ni se le enronche el pespueso. En un complejo proceso, que puede durar tres días. Con la dos guataca fría, pita, fija y rabo tieso. Para la niña y para la señora, te quiero mañana y te quiero ahorrar. Para la niña y para la señora, yo te sigo queriendo y te quiero ahorrar. Para la niña y para la señora. Y una chica que ya había, suelta un grito espavorido. Pobrecito mi marido, que clase fuerte la mía. Yo me casé hace ocho días, buscando una vida sana. Y ahora la fiebre africana, a destruirme la viene. Pues mi marido la tiene, hace como una semana. Para la niña y para la señora, te quiero mañana y te quiero ahorrar. Para la niña y para la señora, yo te sigo queriendo y te quiero ahorrar. Para la niña y para la señora, saliste con padilla y regresa ahora. Para la niña y para la señora, te quiero mi vida, te llevo ahorrar. Para la niña y para la señora, la noche te vi bailando en el soda. Para la niña y para la señora, Esa fiebre no hace daño, doña Teresa gritó, a mi marido le dio hace como veinte años, que no te resulte extraño, ni te pongas a llorar, lo que hay es que aprovechar esa calentura mucho, pues yo quisiera que a Yucho la fiebre le vuelva a dar. Yucho que estaba allí, se para y grita Teresa, dime tú que forma es esa, de desprestigiarme a mí, no te me pongas así, porque tú recordarás, que hace veinte años atrás, saltaba como una liebre, y al quitarte de la fiebre, trabajo es lo que me da bien. Pa' la niña y pa' la señora, te quiero mañana y te quiero ahora, pa' la niña y pa' la señora, yo sigo queriendo y te quiero ahora, pa' la niña y pa' la señora. Ella muy triste Teresa, le dice a tu compañera, te lo juro que quisiera, que vuelva la fiebre esa, porque si a Yucho le empieza, de nuevo la calentura, en los tres días que dura, maravilla voy a hacer, pues si vuelve a recaer, ya Yucho no tiene cura. Pa' la niña y pa' la señora, te quiero mañana y te quiero ahora, pa' la niña y pa' la señora, y te compadre y regresa ahora, pa' la niña y pa' la señora, yo te sigo queriendo y te quiero ahora, pa' la niña y pa' la señora. Eso no le da a la gente, el presidente plantea, es muy justo que eso sea, otra cosa diferente, porque afortunadamente, no daña a la población, grita Teresa en cuestión, que se ha fatigado mucho, ay Chucho mi pobre Chucho, ya no tiene salvación. Pa' la niña y pa' la señora. Pito, Pito. 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 Te quiero mañana y te quiero ahora, pa' la niña y pa' la señora, yo te sigo queriendo y te quiero ahora, pa' la niña y pa' la señora, anoche te vi bailando en el soda, pa' la niña y pa' la señora. Tiene rota un monedero, que está de lo más bonito, y a pesar de ser chiquito, siempre le cabe dinero, este yo con tanto esmero, que con oro he fileteado, y dicen que fue grabado, por su gran futuro suegro, por fuera es todo de negro, y por dentro es colorado, pa' la niña y pa' la señora, te quiero mañana y te quiero ahora, pa' la niña y pa' la señora, yo te sigo queriendo y te quiero ahora, pa' la niña y pa' la señora. El churri que se retrata, un brillo que sobresale, y su monedero vale, más que una mina de plata, la imprenta que sea barata, que tenga tan buen dibujo, y por su artístico embrujo, la deleita y la entretiene, por eso es que ella lo tiene, como artículo de lujo, pa' la niña y pa' la señora, yo te quiero mañana y te quiero ahora, pa' la niña y pa' la señora, yo te quiero mañana y te quiero ahora, pa' la niña y pa' la señora. Hace poco fue una fiesta, a la finca vista hermosa, y hablando me dijo Rosa, que ni a su padre lo presta, en esto empezó la orquesta, y Enrique se lo aguantó, y no sé lo que pasó, ella se hallaba impaciente, y según dicen la gente, Enrique se lo rompió bien, pa' la niña y pa' la señora, yo te quiero mañana y te quiero ahora, pa' la niña y pa' la señora, yo te quiero mañana y te quiero ahora, pa' la niña y pa' la señora. Esa noche en vista hermosa, se lo miré por entero, y no he visto monedero, tan lindo como el de Rosa, es una prenda cuantiosa, que a nada se le asemeje, pero se ha quedado hereje, por enseñártelo Enrique, que le ha desarmado Enrique, y no hay Dios que lo acoteje, pa' la niña y pa' la señora, me lo llevo muriendo y me voy ahora, pa' la niña y pa' la señora, yo te quiero mañana y me voy ahora, pa' la niña y pa' la señora. No le echen botones, no le echen más, pedacitos de plomo, no le echen más, echaban centavos, no le echen más, para erradicar los males, de esos cerebros malditos, ya se inventaron palitos, en los sonnivos locales viejos. Le echaban medallas, no le echen más, le echaban medallas, no le echen más, puertitas aplastadas, no le echen más, y así de contadores, no le echen más, a ella si no le convenga, porque el palito no es duro, a ella si no le convenga, porque el palito no es duro, pero ponen un apuro, al descarado que ven, a ella si no le echen más, pedacitos de vidrio, no le echen más, a ella si no le echen más, le echaban a andela, no le echen más, a ella si no le echen más, tocaba el anillo y no echaba nada, a ella si no le echen más, de ese cerebro tan rico, quien sería el inteligente, de ese cerebro tan rico, de un palo tan chiquitito, enderecía tanta gente. Le echaban botones, le echaban centavos, pedacitos de plomo, le echaban medallas, puertitas aplastadas, chapites contadores, pedacitos de vidrio, le echaban a andela, tocaba el anillo, pesetas para cuatro, que no pague el teatrán, que yo esté en la peseta, guataquita. ¡Gracias! 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 Te lo llevo muriendo, me lo llevo muriendo. La culpa no es de tu padre, que la tiene tu mamá, que no manda, que no manda, que la tiene tu mamá, Que siendo tu padre un blanco, tú saliste una java Que se lo ganaron, tiene que pasar la java Ya se pintaste de rubia y tú eres una java Que se lo ganaron, tiene que pasar la java Está pasando por curra y tu abuela dónde está Que se lo ganaron, tiene que pasar la java Te pasa el peine caliente y total paná paná Que se lo ganaron, tiene que pasar la java Se está asesinando el cráneo y el pelo no va a pasar Que se lo ganaron, tiene que pasar la java Ya aconsejamos mi vida, te vas a quedármela Que se lo ganaron, tiene que pasar la java No se haga procedimiento, te vas a quedar rapaz Que se lo ganaron, tiene que pasar la java Mira mina, la Habana, oye nena, la Habana Ae, la Habana, ae, la Habana Capitalio con brillante, vamos a la Habana y verás Ae, la Habana, ae, la Habana En la Habana si se goza, si se goza, bebe pa' Ae, la Habana, ae, la Habana No metemos en Tropicana y allí gozamos, verás Ae, la Habana, ae, la Habana Capitalio tiene oro, vamos a la Habana y verás Ae, la Habana, ae, la Habana Mira mi mala Habana, oye pito la Habana Ae, la Habana, ae, la Habana Pito Ae, la Habana, ae, la Habana Ae, la Habana Mira mi mala Habana, oye nena, la Habana Ae, la Habana, ae, la Habana Capitalio con brillante, vamos a la Habana y verás Ae, la Habana, ae, la Habana No metemos en el Caribe y allí gozamos, verás Ae, la Habana, ae, la Habana Capitalio con brillante, vamos a la Habana y verás Ae, la Habana, ae, la Habana Ae, la Habana, ae, la Habana, ae, la Habana, ae, la Habana En la vida un tren expreso que recorre el Eguamile El tiempo son los raíles y el tren no tiene regreso En el se embarcan por eso el viejo, el nuevo y el serio El vivo es del ministerio y el tren a todo complace Y en la parada que hace lo deja en el cementerio Si la mujer no cante le cambia el ritmo a los hombres Si la mujer no cante le cambia el ritmo a los hombres Con este el tren de la vida el viaje no tiene fin Y te tiende el boletín tan solamente de ida Cuando uno hace su partida que está a gran velocidad Lleva la conformidad desde que sube al andén Que va a viajar en un tren con rumbo a la eternidad Y a su muerte Si la mujer no cante le cambia el ritmo a los hombres Si la mujer no cante le cambia el ritmo a los hombres En el se embarcan señores, premieres y maricales Ministros y generales, reyes y emperadores Los papas y los doctores potentados con dinero Cuando llega un paradero que le llaman camposanto Allí le tiende su manto de tierra el sepulturero Si la mujer no cante le cambia el ritmo a los hombres Si la mujer no cante le cambia el ritmo a los hombres La diferencia del viaje en ricos y por dioseros Consiste en que los primeros llevan mejor equipaje Pero el que a la tierra baje con el correr de los días Los gusanos con su cría le infestan la vestidura Poniendo a la misma altura toda la categoría Si la mujer no cante le cambia el ritmo a los hombres Si la mujer no cante le cambia el ritmo a los hombres Yo no he podido encontrar todavía ni un pobre ni un rico Que a mí me haya dicho chico yo no me pienso embarcar En él tienen que viajar la linda, el chico y el viejo De ese púnebre cortejo todito vamos en pos Por eso le digo yo, levantaremos parejo con un buen Si la mujer no cante le cambia el ritmo a los hombres Si la mujer no cante le cambia el ritmo a los hombres Basta de filosofar, no sigo más esta rima Porque ya se me aproxima la hora de yo embarcar Pero le voy a encargar a los que atrás van quedando Que embarcaran no sé cuándo, pero es una cosa fija Que no se den mucha liga, que el tren los está esperando Si la mujer no cante le cambia el ritmo a los hombres Si la mujer no cante le cambia el ritmo a los hombres La vida no es otra cosa que un prolongado gemido La vida no es otra cosa que un prolongado gemido Nace en la cuna y perdido se va a extinguir a la fosa Si la mujer no cante le cambia el ritmo a los hombres Con el sompí cachón retozón Que bien lo baila Marieta Con el son picachón sabrosón Que bien lo baila Marieta Si la mujer toca el escándalo Que ritmo no sonre Si la mujer toca el escándalo Que ritmo no sonre Guataquita 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 Con el son picachón restosón Que bien lo baila Marieta Si la mujer toca el escándalo Si la mujer toca el escándalo Que ritmo no sonre Si la mujer toca el escándalo Que ritmo no sonre Con el ton picachón de rotón, que bien lo baila Marieta Con el ton picachón de rotón, que bien lo baila Marieta Si las mujeres tocaran, se les cancha en el ritmo los hombres Si las mujeres tocaran, se les cancha en el ritmo Aquí en Tulial, aquí la libreta, yo siempre te veo en la cola ¿De dónde tú sacas libreta? Que siempre te veo en la cola A quien tú le pides libreta, yo siempre te veo en la cola ¿De dónde tú sacas libreta? Que siempre te veo en la cola Siempre la misma carita, la ves mañana y ahora Siempre la misma carita, la ves mañana y ahora No sé cómo se la arreglan, para estar siempre en la cola, tú ves ¿De dónde tú sacas libreta? Que siempre te veo en la cola No sé cómo se la arreglan, cariñito, siempre te veo en la cola ¿De dónde tú sacas libreta? Que siempre te veo en la cola Te vi en la venta anterior y te veo en la cola Te vi en la venta anterior y te veo en la cola A quien le alquila libreta, para meterte en la cola, tú ves ¿De dónde tú sacas libreta? Que siempre te veo en la cola Que clase mujer es esta, no hay hombre que la comprenda Que clase mujer es esta, no hay hombre que la comprenda Cada vez que va a la tienda, se le pierde la libreta ¿De dónde tú sacas libreta? Que siempre te veo en la cola Esta vida es muy bendita, te voy a decir por qué Le vino a traer café, a su pobre mujercita Creyendo que su mujer estaba en la marquesita Y se equivocó el señor, andaba por la cintita, tú ves ¿De dónde tú sacas libreta? Que siempre te veo en la cola Esta mujer más laboriosa, se ha metido agricultora, tú ves ¿De dónde tú sacas libreta? Que siempre te veo en la cola No tener que divorciarme, no soporto mala cola, tú ves ¿De dónde tú sacas libreta? Que siempre te veo en la cola No puedo con mi mujer, siempre se va pa' la cola, tú ves ¿De dónde tú sacas libreta? Que siempre te veo en la cola A quien tú le alquila libreta, yo siempre te veo en la cola ¿De dónde tú sacas libreta? Que siempre te veo en la cola ¿De dónde tú sacas libreta? Que siempre te veo en la cola ¿De dónde tú sacas libreta? Que siempre te veo en la cola ¿De dónde sacas libreta? Que siempre te veo en la cola ¿De dónde sacas libreta? Que siempre te veo en la cola ¿De dónde sacas libreta? Que siempre te veo en la cola ¿De dónde sacas libreta? Que siempre te veo en la cola ¿De dónde sacas libreta? Que siempre te veo en la cola ¿De dónde sacas libreta? Que siempre te veo en la cola ¿De dónde sacas libreta? Que siempre te veo en la cola ¿De dónde sacas libreta? Que siempre te veo en la cola ¿De dónde sacas libreta? Que siempre te veo en la cola ¡Gracias! 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 Yo tengo una perra chica del barrio de Ariguaná, mi perrita con el rabo suma, reta y multiplica. Si la cosa se complica del problema que planteó Eso le aseguro yo, si agacha de atrás la perra Pasa el cepillo a la tierra y borra lo que planteó Cuidado hasta el perro que muerde callado Los perros del curro no están vacunados Cuidado hasta el perro que muerde callado Amarren el perro que muerde callado Cuidado hasta el perro que muerde callado Te lo digo mi vida que muerde callado Cuidado hasta el perro que muerde callado Casita que está en los cerros si no le ponen puntable Casita que está en los cerros si no le ponen puntable Es fácil de que se caiga con los malos temporables Cuidado hasta el perro que muerde callado Te lo digo guataca que muerde callado Cuidado hasta el perro que muerde callado El perro del curro no está vacunado Yo tengo una perra china Allá en mi casa amarrada Fíjate si es delicada Camina con gasolina El otro día en una esquina Se le paró su carruaje Y un perro que iba de viaje La enganchó por el rabito Y le llenó el tanquecito En el último garaje Te lo digo mi vida que muerde callado Los perros del curro que muerden callado Cualquiera tiene un perro que muerde callado Te lo digo mi vida que muerde callado En la pinta del Sigual A la orilla de un arroyo Mataron cuarenta pollos Y un hermoso pavo real Allí fueron a pescar Debajo de un tiraguano Y un guaguiro espirituano Que fue el que me lo contó Me dijo que no quedó De un pollo que muerde callado El perro del curro 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 que muerde callado Con la china caridad Con la china caridad Y Petron y la palcón Entraron en discusión Y se armó la pelotera Todo por una manguera Del encargado Ramón Cuidado con el perro que muerde callado El perro del curro que muerde callado Te lo digo mi vida que muerde callado Cuidado con el perro que muerde callado Dice tal vez con razón Que entra en cualquiera revuelta Pero eso sí que nos suelta La manguera de Ramón Cuidado con el perro que muerde callado El perro del curro que muerde callado Cuidado con el perro que muerde callado Los perros del curro que están enredados Cuidado con el perro que muerde callado El odivo criatura que muerde callado Cuidado con el perro que muerde callado Los perros del curro que muerde callado Cuidado con el perro que muerde callado Te lo digo mi vida que muerde callado Cuidado con el perro que muerde callado Debido al tanto alboroto Cuando llegó el policía Ya Petro ni la tenía La mitad del cuarto roto Por ser si bien o lo voto Le digo me descompongo Que yo no creo en Jolongo Ni en Guapo ni en Contraseña Porque aquí yo soy la dueña De la manguera de mongo Cuidado con el perro que muerde callado Te lo digo mi vida que muerde callado Cuidado con el perro que muerde callado El perro del curro no estaba conmigo Cuidado con el perro que muerde callado Caridad era una fiera Caridad era una fiera Petro ni la una pantera Y que la muy descarada Se pasa en el día bajada Por causa de la manguera Cuidado con el perro que muerde callado El perro del curro que estaba conmigo Cuidado con el perro que muerde callado Petro ni la con razón Dijo que era un desparpajo Que si aquello era un relajo Ella la quería entera Porque de otra manera No le servía pa'l trabajo Cuidado con el perro que muerde callado Amarra en el perro que muerde callado Cuidado con el perro que muerde callado Cuidado con el perro que muerde callado Cuidado con el perro que muerde callado Guapaquita tiene un perro que muerde callado Cuidado con el perro que muerde callado Te lo digo mi vida que muerde callado Cuidado con el perro que muerde callado El perro del curro no estaba conmigo Cuidado con el perro que muerde callado Y aquella larga manguera Que tantas flores regó Carida la picoteó con su afilada tijera Petronil a la carrera llegó con un biturín Y el pobre Ramón allí todo el caso presenció Y el infeliz se quedó con un pedacito así Cuidamos del perro que muere callao Te lo digo mi vida que muere callao Cuidamos del perro que muere callao El perro del turro no está vacunado Ya lo llevo muriendo y no está vacunado DJ en Caracol